Antes de continuar explicando ModelingToolkit, quería explicar brevemente una cosa que es el historial. El historial es, nos vamos a dar cuenta que cuando creamos un objeto, bueno lo vamos viendo, si yo quiero un objeto, aquí en el Channel Box Layer, pues tendremos Input, y dentro se van a ir guardando todas las opciones o operaciones que vayamos haciendo, por ejemplo, si yo lo selecciono el objeto, como habíamos explicado antes, podríamos hacer las subdivisiones, etc. Ahora bien, yo puedo hacer cortes, para los cortes, cuando volvamos al objeto, veo que aquí tengo los dos cortes que he hecho, tanto uno como el otro, entonces se van guardando como el historial todos los pasos y todas las acciones que vamos haciendo, esto llega a un momento que puede ser que, si no tenemos un buen ordenador, cada vez va peor, y entonces es interesante ir, una vez que sabemos que no necesitamos este historial, borrarlo. ¿Cómo podemos borrarlo? Bien, si seleccionamos el objeto, fijaros que aquí tengo los dos cortes que he hecho, ahora nos vamos a File, perdón, Edit, y ahí está Delete, Delete By Type, Delete All By Type. Bien, como solo queremos borrar el historial de un objeto, le vamos a dar al primero, y nos vamos a la primera opción y pone History. Lo pulsamos, y cuando lo vemos en el Channel Box, vemos que ya no está. De la misma manera, podríamos hacerlo si tuvieramos muchísimos objetos, ya hemos estado trabajando con distintos, pues, hacer lo mismo, pero, en lugar de utilizar la primera opción, que es By Type, pues, le decimos la siguiente, que es All, que es todo, y tenemos exactamente lo mismo, y le damos a History. Bien, quería decir esto porque luego veremos que, cuando hagamos algunas operaciones, van a ir apareciendo aquí grupos, etcétera, que todo esto se va cortando en el historial, y luego tendremos que borrarlo. Por eso quería explicar esto brevemente. Ahora sí, vamos a empezar a continuar por donde nos habíamos quedado en el Modeling Toolkit, y nos habíamos quedado por la pestaña, voy a cerrar todo lo que nos vamos a ver, la pestaña Mesh. Bien, primero tenemos el primer icono, que es el Combine, que esto lo que hace es combinar dos objetos. Por ejemplo, lo vamos a crear una esfera y un cubo. Ahora mismo, en el Outliner, tenemos dos objetos, vamos a nombrarlos, renombrarlos, perdón. Esfera, haciendo doble clic, encima del texto, y cubos. cubos. Vale, ahora tengo dos objetos. Ahora vamos a unir estos dos objetos como si fueran uno. Selecciono uno, después con la tecla Shift, selecciono el otro. Y ahora le digo a Combine. Fijaros lo que me ocurre. Primero, que ahora cuando seleccionamos cualquiera de los dos objetos, se selecciona todo. Y si entramos en Move Edición, entramos en Move Edición en los dos objetos. es como si fuera un objeto y podemos moverlo, derrotarlo todo como si fuera un objeto. Fijaros que en el Outliner ya no tenemos la esfera y el cubo, sino que tenemos uno. Se va a poner el nombre del primero que hayamos seleccionado y va a poner una numeración en el caso de un. Y lo que os comentaba, fijaros que aquí tenemos dos grupos. Tengo esto y esto que es simplemente como el eje del primer grupo, del primer objeto antiguo y el segundo, por si quisiéramos moverlo. Voy a ponerlo aquí, moverlo y sigo teniendo mi esfera. Yo lo puedo coger, mover la esfera y sigo teniendo a mí. Fijaros que voy a seleccionar la esfera es el centro de los dos objetos como si fuera uno. Si poco a qué cosa queremos borrar esto, porque decimos, ya no me interesa tener aquí los ejes, si me molesta aquí en el Outliner, pues simplemente con seleccionar el objeto y decirle borrar el historial, vemos como ya desaparece. Podríamos revisar, fijaros que si seguimos teniendo todas las opciones, pero en esta no hay. Por lo tanto, si vais, así vais a saber exactamente lo que estoy borrando. También podríamos directamente, si lo borráramos, así, desaparecerían los objetos. Por lo tanto, la forma correcta de borrar esto sería con el historial. Y si no nos molesta, lo dejamos ahí, porque así tenemos nuestros ejes para mover. Bien, el siguiente es exactamente lo mismo, pero al contrario, que separar. Cuando tenemos un objeto que está combinado, le damos este botón y lo que nos hace es separar estos objetos. Ya los tenemos separados. Nos quedará un grupo y dentro de este grupo tendremos los dos objetos. De alguna manera, seguirán otros grupos, otros objetos que podemos borrar, siempre seleccionando el objeto, borrando el historial tanto de uno como del otro. O de toda la escena. Bien. Más cosas. Ahora vamos a hablar, voy a borrar esto, y este, del siguiente, que es smooth. bien, este simplemente lo que nos hace es una subdivisión de la geometría, que es añadir más caras. Si yo le doy, vemos que se subdivide creando un suavizado en la malla. en esta ventana, podemos darle mayor subdivisión. Por ejemplo, podemos dar al dos y vemos cómo se va añadiendo una subdivisión. Fijaros, que yo aquí tengo, voy a poner dos. Y voy a crear un cubo y a este le voy a dar la subdivisión, pero de forma visual, que es con la tecla 3. Fijaros que es exactamente igual, solo que uno es un previo, digamos, que también lo pido al render, pero ya lo veremos. Lo bueno que tiene es que yo puedo cambiar directamente del 1 al 3 y este ya lo tiene fijo. Si yo le doy al 3 se suaviza, pero sigo teniendo más geometría. En cambio, en este no tengo menos. Bien, este digamos smooth, que realmente es que está añadiendo más geometría, como hemos dicho, tenemos aquí las opciones poli smooth face y siempre podemos seguir añadiendo demás subdivisiones. Fijaros, aquí tenemos divisiones, yo lo pincho por el botón del medio del ratón, podemos seguir añadiendo o volver al estado que queríamos. Por eso es muy importante cuando hablaba del historial estar muy seguro de que ya no vamos a hacer ninguna modificación, porque si yo ahora yo tengo aquí una subdivisión de 2 y yo borro el historial, ya no voy a poder cambiar esta subdivisión. Ya se me ha quedado fija, como lo que le había indicado. Bien, más cosas. Bolea. Para esto voy a crearme un cubo y una esfera. Con las boleanas lo que conseguimos es hacer unir objetos fusionándolos también podemos hacer agujeros dentro de otros agujeros con la forma de uno de estos y por ejemplo vamos a ir viéndolo y digamos que quiero hacer un agujero de la forma de la esfera en esta cara. Pues yo tendría que posicionar primero que hacerlo más pequeño y posiciono la esfera justo vemos que cuando se junta y una vez que están juntas voy a seleccionar primero el objeto al que yo le quiero hacer el agujero luego con la tecla shift pulsamos el objeto que va a ser el que haga el agujero con su forma y después decimos polianas bien lo primero que nos sale es esta ventana y aquí en operación tenemos varias primero unión cuando hacemos unión lo que hace es que nos ha unido estos dos objetos y entre el modo edición veo que yo puedo ir seleccionándolos si yo selecciono este vértice no está como en el caso del combine fijaros voy a hacer exactamente lo mismo para que veáis la diferencia entre hacer una boleana voy a hacerla así así este está poniendo más o menos igual y lo voy a combinar a simple vista parece que es igual bueno hacer esto que nos ha creado aquí dos polígonos pero fijaros la diferencia si yo entro en modo edición en la que está combinada y por ejemplo entro en modo vértices veo que aquí en este borde no tengo nada realmente si yo muevo no estoy modificando la geometría de este cubo simplemente están juntas y dentro siguen estando los dos objetos por ejemplo yo podría seleccionar todo este objeto haciendo doble clic en la cara y yo sacarlo y moverlo en cualquier momento están juntos pero no están fusionados en cambio cuando hacemos la boleana si se han fusionado yo cojo esto y yo veo como estirar para afuera veo como se modifica el cubo yo si hago clic como hemos hecho antes seleccionar la esfera se selecciona todo el objeto porque esto ya lo es como si fuera simplemente un objeto con esta forma no tiene no lo no lo ve como dos objetos distintos bien bueno se me ha ido a la ventana que teníamos del smooth de la boleana vamos a ver si la tenemos aquí bien fijaros que a mi esta ventanita esta que me había salido ya me ha desaparecido en el momento que salgo del objeto pero siempre lo voy a tener en el historial dentro de input sigo teniendo aquí y tengo las mismas opciones fijaros que aquí tenía las tres y esta también incluso me salen más que normalmente vienen a ocultar voy a darle para atrás para llegar justo donde lo estábamos haciendo a ver si llega vale como habíamos dicho en el principio seleccionamos primero el objeto al que le queremos hacer el agujero después el siguiente y vale y ahora aquí me sale la ventana bien tenemos unión que ya hemos explicado lo que es es fusionar dos objetos luego está difference que esto lo que hace es fijaros que nos une nos ha hecho un agujero en la cara el cubo y vemos como se además ha hecho unas caras con la forma que tenía dentro si yo esto vale aquí diferencial vale esto lo vamos a dejar luego aplicamos ahora podemos indicarle que sea una intersección intersección lo que hace es lo contrario es deja el hueco que hay en medio una esfera y un cubo y lo que estaba dentro de los dos eso es lo que te deja bien vamos a ir en la parte de interfe perdón diferentes aquí normalmente viene un icono y aquí podemos ver distintos opciones que podemos añadir esto es simplemente preservar el color etc hay muchas más opciones que iremos viendo poco a poco luego en futuros tutoriales bien fijaros que lo vamos a hacer ahora al contrario vamos a crear el cubo la esfera vale y ahora vamos a hacer lo contrario vamos a seleccionar primero la esfera y después el cubo y vamos a hacer exactamente lo mismo y tenemos unión igual pero ahora fijaros con la diferencia lo que nos hace es el corte del cubo en la esfera por eso el orden de selección es muy importante en esta sección vemos que aquí sí que nos hace lo mismo porque es el hueco digamos que hay lo que hay dentro de los dos objetos seguimos teniendo si selecciono voy a explicar lo siguiente para eso voy a borrar todo el historial una cosa vamos a hacer lo mismo que antes selecciono el cubo la esfera también una cosa que tendría que decir es aconsejable cuando utilizamos la poleana es cuando hacen los agujeros se hacen mejor cuando la geometría tiene muchas caras está subdividido hace mejor su trabajo que cuando solo tiene una cara por eso en este caso vamos a añadirle a nuestro cubo por ejemplo 20 seleccionamos seleccionamos el cubo ahora nuestra esfera le decimos bolear vale tenemos lo tenemos así ¿no? y vemos que tenemos aquí nuestros cinco seleccionos dentro de seleccionar la herramienta de mover si yo selecciono estos dos grupos tengo lo mismo que me pasaba antes cuando combinaba los objetos que tengo los ejes de los objetos por ejemplo la esfera ha desaparecido pero tengo su eje si yo lo muevo puedo ver como puedo ir modificando donde hace el agujero es como si hubiese una esfera que no vemos y así podemos recolocar donde queremos hacer el el corte en la en el cubo por ejemplo o también podemos mover este cubo vale voy a borrar voy a borrar esto una cosa más sobre boleanas es por ejemplo podríamos hacer con este tubo lo hacemos más pequeño y estirarlo un poco este lo voy a duplicar lo rotamos vale ya uno lo voy a quitar las tapas no las tapa esta etapa no se me seleccionaba lo que había por detrás vale ahora tenemos exactamente los dos tubos uno con tapas y otro sin tapas bien voy a hacer la boleana al bueno voy a juntarlos coger los dos los junto más o menos aquí veis la diferencia entre uno y otro selecciono el cubo después con shift el siguiente objeto y puedo seleccionar varios objetos de esta manera podemos hacerlo a ver hacemos aquí le decimos que diferencia fijaros cuando uno tenía las tapas me hace el agujero y el otro como no tenía pues me lo cierra podríamos ir modificando estos fijaros lo puedo llevar hasta el otro extremo la verdad es que trabaja muy bien la boleana ahora en malla y podemos coger el otro creo que es este vale y ir moviendo el como la tapa que tiene porque este es como el objeto que estamos moviendo el objeto simplemente que sepáis que admite que según la geometría pues se modificará esta y su agujero el agujero que hace vale pues vamos a seguir con los demás en este caso vamos a hablar sobre los componentes y el primero que tenemos es el vamos a tirar un cubo y esto lo que hace es es como si estuviéramos estirando una cara de la geometría para ir generando más vamos a verlo yo entro en modo cara selecciono una de las caras o podría seleccionar varias vamos a ir haciendo varios ejemplos y le digo a Strew bien lo primero que me sale es el thickness esto lo que hace es fijaros cuando yo le doy un valor hace que se estire más la cara es como la distancia el grosor vale yo en offset puedo hacerlo más ancho o más fino siempre es con la cara que tenemos seleccionada podemos mover el eje fijaros que la diferencia entre el thickness y el locator translate Z vamos a ponerlo en 0 uno lo que hace es el thickness fijaros los ejes se van a quedar exactamente en el mismo sitio estamos moviendo la cara pero no su eje y en el locator translate lo que estamos haciendo es mover este eje y al mismo tiempo la cara como decíamos luego tenemos las subdivisiones cuando ahora mismo hay una división si lo vamos añadiendo más vemos como nos va añadiendo más subdivisiones cortes en la geometría vale y esto vale para explicar eso voy a necesito hacerlo de otra manera por ejemplo con una esfera vale entro en modificación y voy a seleccionar todo aquí lo tengo desactivado selecciono todas las caras bien le voy a dar a extrude y le voy a decir que está activado el keep face to be vale y voy a hacer cindres ¿no? y veo que todo es como si se moviera todo el mismo tiempo y se escala ahora si yo desactivo fijaros lo que hace es me va separando de una cara a otra hace una separación es como si no estuvieran conectadas entonces esto es lo que hace el keep face desactivado o activado es como si seleccionamos cada una de las caras por su lado y no estuvieran conectados uno con otro generando más polígonos esta herramienta con esta herramienta se puede hacer multitud de cosas es una de las que más se utiliza a la hora de modelar objetos por ejemplo también podríamos seleccionar esta cara y esta cara tenemos extrude y fijaros podemos ir extruyendo como queramos un tiempo lo rodamos para seleccionar esta escalar moverlo volver a el extrude también además de moverlo con estos parámetros fijaros que aquí tenemos escalar rotar en x y nif tenemos una cantidad de de opciones por ejemplo esto mira este no lo había utilizado el twist lo que hace no se si no lo estira no se si lo girará no se exactamente el twist para que era pero lo que os quería decir voy a desactivarlo es que además de utilizar el strud con estos parámetros podemos hacerlo con los con los ejes yo puedo pincharlo y moverlo o puedo escalarlo y luego del strud yo puedo pinchar y arrastrar bien fijaros también una cosa cuando yo le digo strud veo que aquí tiene un icono esto lo que hace es por ejemplo si yo selecciono si yo selecciono estos dos y digo strud fijaros que cambia el centro de los dos ejes o se va a uno como el último que he seleccionado yo puedo hacer esto o pinchar aquí y mover hacia un lado y hacia el otro es como si de esta manera seleccionamos y movemos todo por ejemplo voy a hacerlo de otra manera que se vea mejor con una esfera voy a seleccionar este loop bueno no he explicado como seleccionar este loop yo selecciono la cara selecciono tecla shift pulso y me pongo a la derecha de esta pues si hago doble clic me va a seleccionar todo el loop que hay no se si lo había explicado pero bueno yo lo comento vale le damos strut y nos olvidamos de esta ventana entonces vamos a ver la diferencia entre darle que este aquí fuera el icono o no fijaros que cambia el eje de sitio si yo muevo así se va todo no no veis escalar digamos hacia las normales cada una de sus caras si yo pincho este y muevo solo mueve todo en dirección al eje que yo estoy moviendo es como que cada cara tiene una dirección hacia donde se está mirando fijaros os lo voy a enseñar estos son las normales que ya explicaremos también para que sirven pero la podemos ver en display polígonos face normales a ver vamos a seleccionar display vale ahora tenía que ser acionado en modo objeto no en modo edición vale fijaros que de cada cara sale como una raya pues eso es la dirección de la normal pues bien cuando extruimos va extruyendo la cara en la dirección que tiene la normal voy a seleccionar por ejemplo esta cara y vais a ver cuando yo le digo strut el eje z se pone justo en la misma dirección que la normal ahora si yo le doy al icono del que estábamos hablando deja de tener el eje el eje z la dirección de la normal y se pone en modo mundo como explicábamos anteriormente ¿no? veis que se pone en la dirección del eje con la que tenemos aquí abajo el chivato exactamente igual si volvemos a darle al icono vuelve otra vez modo objeto y entonces coge la dirección de la normal bien para eso se ve este icono de aquí fijaros que si yo destruyo va a hacer ya pero si yo lo hago así la extrusión en este valor sí pero en este también pero podremos movernos de esta manera si seleccionamos varios y lo hacemos aquí se va a notar mejor de esta manera se destruyen hacia los dos lados con su dirección de normales si yo lo cambio bueno en este caso sí podremos moverlos pero en la dirección del eje del mundo según como queramos moverlo vale más cosas vamos a seguir ahora con bebel bien para esto creamos un objeto un cubo teniéndolo en modo objeto le damos a bebel y vemos como lo que hace es hace cortes en las esquinas voy a reducir su tamaño para que lo veáis mejor en todas las esquinas en los vértices también en todas las aristas hace un corte bien este corte podemos suavizarlo para ello aquí en segmentos podemos ir añadiendo y vemos como se aumenta la cantidad y será más redondeado este el siguiente valor que tenemos es el depth que lo que hace es cuando está en 1 va hacia afuera y conforme vamos bajando de valor 0 será plano y menos 1 será hacia adentro bien lo siguiente vamos a pasar esto a 0 a 0 a 0 voy a hacer unas pequeñas modificaciones para que veáis lo que quiero enseñaros que es el siguiente valor vale vamos a seleccionar estas dos caras y le vamos a decir bebel fijaros que ha entrado en modo edición podría seleccionar todo el objeto digo bebel y se hace todo o podría entrar en modo de audición seleccionar que partes son las que quiero hacer este bebel y se lo añado por ejemplo le vamos a decir una distancia menor con más subdivisiones para fijaros que al hacer esto tenéis que fijaros en esta parte en auto es aconsejable esto dejarlo siempre en auto tanto este como este pero fijaros si lo cambio si lo pongo uniforme este no si lo pongo en patch fijaros aquí como ha cambiado la forma de calcular esto así estará recto tendremos un corte y de esta manera tendremos esta parte más suavizada voy a poner en modo objeto para que lo veáis fijaros como esta voy a guiar los atributos vale que lo debo aquí voy a daros que aquí tenemos exactamente lo mismo en patch radial te lo hace de otra manera ninguno aquí no te hace nada podríamos ir cambiando vale los valores vale que más teníamos por ejemplo en lugar de como hemos hecho antes seleccionar una cara podemos seleccionar un edge simplemente le damos a verbel y aquí ya podemos suavizarlo como queramos luego también teníamos jumper como se viva que simplemente lo que hace es activar al desactivar nos deja todos los segmentos que hemos hecho todo pero no nos hace digamos el suavizado vamos a dejarlo puesto de la misma manera que hemos seleccionado una arista podemos seleccionar un vértice yo selecciono este vértice y le digo bebel y tenemos lo mismo solo que aquí las subdivisiones no las hace simplemente hace como un corte en esta bloquear vale que más cosas vamos a seguir con la siguiente herramienta es el bridge vale para esto ya quedan por ejemplo un cubo una esfera no un cilindro por ejemplo empezamos por el cubo yo podría estar modelando en modo cada de las caras y en cualquier momento si lo quiero tapar como sería pues bien sería yo entro en modo edge aristas selecciono todos los vértices perdón todas las aristas y le digo bridge y me tapa también podríamos seleccionar simplemente una y la que está enfrente y exactamente no haría más lo mismo fijaros bueno antes no sé por qué nos salió la ventana a ver si es porque he utilizado todo si cuando he seleccionado todo el borde simplemente lo tapa fijaros a ver si también ocurre lo mismo cuando hacemos un agujero más grande por ejemplo esto esto en modo edge y selecciono todas las aristas del hueco y le digo bridge y directamente nos hace nos tapa el agujero y la diferencia entre hacer esto o seleccionar la arista y justo la que está enfrente cuando hacemos esto y le damos a bridge nos sale la ventana y podemos hacer distintas cosas entre ellas por ejemplo añadir divisiones podríamos hacer más cosas pero necesito hacerlo de otra manera por ejemplo vamos a quitar de este objeto esta cara y del cubo esta cara y ahora de lo mejor vamos a hacer un cubo nuevo porque este tiene las subdivisiones vale y esta cara voy a subirlo para que no me moleste el grid vale ahora me gustaría unir estos dos objetos y conectar estas caras bien lo podríamos hacer de dos de varias maneras lo principal para poder conectar estas caras sería hay que seleccionar los dos objetos y combinarlos si no lo hacemos notará un fallo fijaros yo selecciono estos dos y le digo bridge nada sale aquí un objeto y te está diciendo que no puede ser con múltiples objetos tiene que ser uno entonces lo combinamos primero bien una vez que lo hemos combinado entramos en modo edición y vamos a seleccionar esta lista y la que está enfrente podríamos seleccionar cualquiera pero vamos a seleccionar primero la que está enfrente bien y decimos bridge fijaros que nos ha unido creando otra geometría otra geometría no otra cara ¿no? otro polígono aquí bien a este le podemos añadir varias subdivisiones y además ahora aquí no vamos a decirle aquí twist bueno ahora aquí no funciona esto porque tenemos que hacerlo de otra manera vale pero para que sepáis que podemos unir varios objetos ahora voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar doble clip para seleccionar todas las caras ahora digo shift y selecciono todas las aristas de aquí no caras sino aristas y le digo bridge y ahora fijaros que se ha unido completamente también esto hay que ver que tenga la misma cantidad de caras para poder unirlo bien una vez que hemos hecho esto podemos decirle subdivide y ahora podemos decirle twist este twist lo que hace es que va girando fijaros como va rotando vale aquí le vamos a indicar la dirección hacia donde gira si es negativa o positiva igual que aquí fijaros que ahora está en otro lado y el hacia el otro lado aquí también podemos es el offset digamos del puente que este que ha hecho aquí por ejemplo vamos a hacerlo de otra manera vamos a darle otro offset para que veáis exactamente para que es voy a poner este objeto estas caras perdón y las voy a girar así ahora voy a hacer lo mismo selecciono las aristas y estas fijaros que ahora ya no está una enfrente de la otra ahora le doy a bridge vale y me lo hace pero va como en la dirección más corta le hago las subdivisiones y ahora aquí le voy a decir que tipo de curva o que tipo de unión va a hacer ahora mismo va a hacer lineal va en línea recta pero podemos decirlo es blend haciendo esta curva o en curva según hagamos el bridge nos servirá mejor utilizar una u otra por ejemplo un curva vamos a hacerlo de otra manera a ver si yo selecciono también podríamos coger esta cara y seleccionar la cara sin que te cae agujero y hacer el bridge le doy a las subdivisiones y le decimos curva o blend fijaros cómo se va añadiendo le podemos decir un twist un curva no sé que está funcionando fijaros que se pueden hacer muchas cosas aquí en tupper fijaros que puedo hacer que sea más ancho más estrecho mira el camino voy a borrar esto para explicar el siguiente es add division podemos crear un objeto bien y le decimos add division aquí lo que hace son divisiones en la geometría aquí conforme vamos añadiendo hace más es parecido el smooth pero el smooth lo que hace es suavizar la geometría fijaros voy a poner este cubo lo duplico la diferencia entre uno y otro a la izquierda voy a poner el smooth con dos subdivisiones y aquí add division con dos fijaros la diferencia entre uno y otro uno hace el suavizado y el otro no bien de la misma manera podemos seleccionar una cara y decirle más subdivisiones y podemos ir subdividiendo las caras vale más objetos que tenemos aquí tilt voy a crear otro cubo y vamos a ir con la herramienta tool multicat esto lo que hace esta herramienta es cortar así de esta manera podemos ir añadiendo más aristas a la geometría por ejemplo nada más seleccionado cuando nos acercamos a un vértice una lista como que se conecta y aparece una línea vamos a hacer un corte que vaya desde aquí hasta aquí encima si se ponga en rojo pulso luego me iré hasta el otro pincho con botón izquierdo y cuando quiera diga este es el corte final le doy a elentar y me genera una lista nueva dividiendo este polígono de esta manera podemos hacerlo de la forma que queramos por ejemplo podemos ponerlo incluso en medio y podemos ir haciendo la forma que queramos un momento ahora voy a ponerme aquí y aquí y aquí y tengo que acabar en otro en este mismo en este no me dejaría porque este todavía no está hecho tiene que ser uno y este hecho por ejemplo este y ya lo tenemos podríamos así y cortándola de la manera que queramos vale más formas de utilizar esta herramienta voy a borrar todo esto que tengo es cortar en modo loop que es modo loop es crear un corte alrededor de toda la geometría dando una vuelta si yo pulso la tecla control veo como me aparece en naranja y conforme me voy moviendo me voy indicando donde va a hacer el corte en el momento que queramos pues pinchamos hacemos clic con el botón izquierdo y se genera así podemos ir haciendo todo lo que queramos tanto en vertical según donde nos posicionamos podemos hacer todos los que queramos con la tecla control pulsada más cosas sobre esta herramienta si pulsamos control para hacer el loop pero pulsamos también shift vemos como que va a trompigones esto lo que hace es intenta alinear por ejemplo si queremos hacer un corte exactamente en el centro teniendo la tecla control y shift para dividir esto en dos nos vamos moviendo y vemos como podemos ajustarnos aquí sería el centro ahora el centro sería aquí es como tener un ir ajustándonos un poco al grid pero realmente no hay ninguno va cogiendo las distancias entre una lista y otra aquí la mitad así podemos ir ajustando más o menos de una forma ordenada y con una misma distancia bien esto si nos vamos aquí a esta parte de abajo donde pone multicat options pone un 10% esto es la distancia que con el control y shift nos va haciendo todos estos movimientos el brusco que hace son de 10% al 120% por ejemplo podríamos poner 50% de esta manera si nos ponemos aquí en este lado pulsamos control shift nos va a poner justamente en la mitad al 50% de cada de la distancia de cada uno si una vez que hemos cortado si lo volvemos a dar control shift será la mitad de esta arista a estas la mitad siempre va a coger la mitad o el 75% o el valor que aquí pongamos vale aquí tenemos también otra opción por ejemplo voy a movernos edges las aristas y lo voy a mover por aquí ahora si cogemos la herramienta de multicat y tenemos activado esta opción que pone edges flow lo que hace es intenta como redondearnos el corte si yo se lo quito y hago el corte lo hace exactamente donde está pero si yo se lo activo aquí tiene un valor que me lo hace 180 vamos a ver si se lo aumentamos a 260 no se se aumenta o no a 260 no, no me deja 180 vale, así este valor por ejemplo ponemos 0,1 aquí sí que tendrá menos influencia la importancia es aquí de 0 al 1 por ejemplo 1 será que coja la mayor suavizado y conforme lo hago bajando el valor será menos digamos fluido o intentará redondear menos vale más cosas bueno fijaros que aquí si bajamos tenemos unos pequeños atajos que nos indican que para qué es cada cosa que es lo que estábamos explicando otra cosa es por ejemplo cuando pulsamos la tecla control perdón con shift y nos ponemos encima fijaros que nos pone la distancia media vamos a hacer clic aquí y coge la distancia media entre un verde y otro fijaros voy a enter para seleccionarlo y así puedo hacerlo uno perfectamente y aquí igual siempre coge la distancia media enter para terminar que más cuando pulso control y me pongo encima de un vértice no perdón alt no a ver vamos a seguir aquí con el botón del medio fijaros que yo pincho y puedo hacer una línea recta y cuando suelto directamente me hace el corte pincho y arrastro así me hace un corte a lo largo de todo lo que yo esto con el botón del medio del ratón pincho y arrastro en más más cosas por ejemplo estamos haciendo un corte digo ay me equivoco en este pues voy a la tecla backspace la de borrar y se quita el último que vayamos haciendo cada vez que le damos se va borrando uno bien más si pulsamos la tecla shift con el botón izquierdo vemos como nos salen unos puntos y aquí donde dice el tanto por ciento del corte salen los puntos negros podemos hacer el corte ahí vamos al otro lado y así sabemos exactamente si estamos en el tanto por ciento exacto que teníamos en el otro lado terminamos le damos a enter vamos a seguir esta vez a ver voy a borrar este objeto y vamos a ir con tangent wheel esta herramienta lo que hace es fusionar vértices por ejemplo la seleccionamos y cuando nos pongamos si queremos unir este vértice con este pinchamos primero en este después pinchamos sin soltar nos vamos hasta el siguiente y soltamos y de esta manera se han unido ahora si yo cojo pincho de este muevo este vértice voy a hacerlo de otra manera para que se vea un poquito mejor en un plano vale voy a quitar el grid vale y ahora voy a utilizar tangent wheel si yo selecciono este pincho arrastro hasta el que yo me quiero unir suelto y se une yo podría coger este vértice y moverlo hacia donde yo quisiera podemos trabajar podemos trabajar así vamos hacia abajo vemos que tenemos la opción center esto cuando lo activamos lo que hace es que si yo pincho aquí y arrastro y no voy hasta el otro se van a unir en la mitad ¿veis? como se han unido en lugar de irse este vértice hasta donde el segundo que hemos seleccionado se va a coger la mitad por ejemplo este y este y se van aquí en medio bien más opciones bueno esta herramienta también está muy bien por ejemplo dejadme poner otra vez el plano yo cojo y tengo esto un agujero pues una opción además de la herramienta de bridge escoger esta herramienta y decirle que yo este vértice y este me los junte y así de esta manera cerramos también agujeros en la geometría fijaros que si yo lo soluciono no hay ningún problema bien la siguiente herramienta es connect la herramienta connect es parecida a la de multicart pero lo que hace es ya hace los cortes directamente el loop la seleccionamos y si no posicionamos vemos que cada vez que hacemos un click me hace me selecciona perdón el corte ¿no? voy a hacerlo otra vez por si no se ha visto lo doy a connect lo doy a connect terminó seleccionado y ahora ya me pongo donde yo quiera y por ejemplo digo aquí lo selecciono perdón que es que muy bien he añadido con la ruleta sin querer ahora explico lo que lo que ha pasado una vez que lo tengo seleccionado lo doy a connect y pincho donde quiero hacer el corte por ejemplo aquí ¿no? y me lo hace en la mitad de la geometría ahora mismo no está hecho el corte tiene que darle al enter y me hace el corte si lo vuelvo a hacer aunque yo me ponga aquí uy perdón pues aquí aquí me lo hace el corte vuelvo a hacerlo por si no se ha visto aunque bueno antes de hacer esta opción voy a explicar la otra connect que pongo aquí en medio y me hace el corte y antes de hacer enter pues aquí tenemos distintos parámetros si yo por ejemplo me pongo activos slide yo con el botón de en medio pincho y arrastro y puedo colocar la posición donde yo quiero hacer el corte por ejemplo aquí ¿no? si yo me selecciono segment lo que hace es si yo o bien cambio el valor aquí o con el botón de en medio del ratón la ruleta pulsando pincho y arrastro y voy añadiendo cortes la cantidad de cortes que voy a hacer tengo estos tres cortes y yo de aquí pinch yo pincho y arrastro y hago la separación entre estos cortes una vez que lo tengo lo del enter me hace estos cortes también lo podríamos hacer con los vértices si yo puedo seleccionar aquí me voy al otro vértice y le doy perdón no lo he hecho bien me ha quedado bien aquí le doy connect y me voy a un vértice me voy al otro me voy a un vértice me voy al otro y me lo hace fijaros que cuando está en verde esto ya no se ha generado podría que aquí añadir más segmentos realmente son vértices no va a hacer las aristas para que lo veáis si yo pongo uno y doy el enter me queda el corte entre el modo edge perdón vértices y veo que son no hay simplemente hay uno de aquí aquí hay una arista bien ahora voy a hacerlo pulso aquí pulso shift me voy a este y ahora en lugar de segmento 1 le voy a poner 2 y le doy a enter ahora si yo entro en medición pues no no me lo ha creado si yo doy los vértices no lo hace a ver me da otra cara que si no bien aquí fijaros cuando me pongo encima se pone un círculo rojo pincho shift puedo pinchar tengo la raya verde por ejemplo mi slide no no me lo hace porque solo tengo dos vértices y el pitch igual en este caso simplemente me lo hace voy a ver si utilizando este que tiene más péptices a ver si me lo hace y aquí le doy al más aquí y luego me voy a otro no no me lo hace bueno pues con los vértices no trabaja tan bien como que con las aristas entonces los primeros trabajas con las aristas claro ya todos estos cortes lo está haciendo ya porque ya como voy haciendo más cortes ya las metidas es más rara el corte no es porque tengo dos uno el slide lo podemos ir moviendo ya no hace el loop completo porque ya la geometría es distinta entonces intenta hasta llegar al sitio donde puede hacer el loop si por cualquier cosa cualquier herramienta la habéis tocado y no sabéis como dejarla como guía de fábrica siempre en la parte de abajo de cualquiera tiene aquí botón reset entonces esta como esta podéis dejarlas todas tal y como venían bien ya nos faltaría simplemente una una herramienta el quad draw bien con esta herramienta lo que podemos hacer es igual que la herramienta de corte digamos todas estas herramientas son de corte pero de una forma distinta si la seleccionamos vemos como si nos pone de color en línea negra y si nos vamos poniendo encima entre los vértices se pone en rojo yo puedo pinchar yo puedo con la tela control fijaros tengo la herramienta de loop voy a quedar el primer un cubo mejor limpio limpio para que se vea bien vale quad draw yo pulso control y tengo la herramienta de loop y yo puedo ir haciendo los loops de la misma manera yo pulso con control y el botón de en medio lo que hace es hincha un rato un corte pero fijaros se infla así un poco voy a intentar suavizar va como es suavizando de esta manera es cuando tenemos cosas más orgánicas y podemos hacer los cortes y fijaros cómo va cogiendo fórmulas lo contigo a control y el ratón del medio del ratón bien que más cosas podemos hacer con esta herramienta yo puedo coger ponerme encima de uno de los polígonos hincharlo y borrarlo también puedo coger uno de estos polígonos hinchar y arrastrarlo pero trabaja de forma rara y ahora explicaré el porqué esta herramienta sobre todo se utiliza para la retopología para que lo tengáis en cuenta y es la retopología cuando traemos un objeto por ejemplo Z-Blus con mucha geometría pues lo que hacemos es crear los polígonos encima de esta para ir haciendo nuestra malla más simplificada por ejemplo vamos a ver si pulsáramos la tecla shift bueno podemos hacerlo con retopología porque realmente es como se utiliza esta herramienta por ejemplo vamos a coger esto lo voy a dividir un poco bastante voy a modificar un poco la geometría simplemente estoy modificando la herramienta de esculpir vale digamos que digamos hacer un poco menos punto uno ya explicaré esta herramienta de escultura pero ahora mismo lo que necesito es tener algo de este tipo de geometría para explicar la herramienta cual vale así bueno si era un poco feo voy a poner algo más parecido a una cara por ejemplo vamos a hacer como si fuera esto la nariz y aquí estuviera una parte de una ceja la otra parte por ejemplo vale con esto ya no sirve vale digamos que tenemos este objeto vale y lo siguiente será seleccionarlo y le vamos a decir a este imán cuando le pulsamos vemos como se selecciona el objeto bien una vez que lo tenemos seleccionado cogemos la herramienta de quad draw y ahora lo que va a hacer cuando nos ponemos por encima podemos hacer pinchamos por ejemplo un clic por ejemplo aquí vemos como nos queda un vértice seguimos creando otro y vemos como estos vértices realmente se están pegando como la geometría vamos a hacer otro para hacer cuatro bien una vez que tenemos cuatro si pulsamos la tecla shift y nos ponemos encima vemos como se pone en verde y se va a crear un polígono pulsamos el botón izquierdo y ya lo hemos creado no se ve bien porque está digamos entre el medio pero fijaos si lo ponemos por encima como aparece podemos seguir creando más por ejemplo aquí dos shift y fijaros como podemos tener varios por ejemplo así shift y vamos creando este mismo objeto o sea tenemos vamos como creando polígonos pero con la forma que tiene el objeto que tenemos aquí seleccionado por ejemplo yo voy a dejar cambiar la herramienta mover voy a quitar esto este objeto lo voy a ocultar a la H y veo como fijaros aquí tengo mi geometría con la forma que iba teniendo el objeto vamos a seguir y vamos a ir a la parte por ejemplo de la nariz vamos a seleccionar el objeto le doy a este imán claro que es este mismo de Exurface y ahora vamos a seguir pintando y vale seleccionamos aquí esta geometría si le volvemos a dar el cuadrado y ya podemos seguir modificando esta geometría por ejemplo vamos aquí con shift vamos rellenando shift vale y aquí vamos a llegar ya a la parte que nos interesa fijaros aquí poco a poco porque si no no hace bien recoger la forma pero bueno esto es poco a poco ir utilizando y ver como se va comportando y de esta manera podemos tener nuestro objeto pero con menos polígonos y podemos hacer que esto lo iremos explicando conforme vayamos creando ya modelado los más avanzados la forma que queramos poner nuestros polígonos por ejemplo la seguir poniendo voy a terminar la parte y bueno bueno seguir explicando más de esta herramienta cuando pulsamos control vemos que tenemos aquí la herramienta de loop fijaros como aquí nos va indicando los loops que hay yo puedo seguir haciendo clic y voy haciendo cortes y fijaros como la geometría se va ajustando por ejemplo vamos a terminar esta nariz shift y cuidado que también cuando los puntos están muy lejos unos de otros puede ser vale otra cosa si yo pulso si nos ponemos encima de uno de los vértices podemos pinchar y lo vamos arrastrando y lo vamos arrastrando también cogiendo la forma del objeto vamos a terminar esto y ahora os voy a enseñar el resultado a esto es lo que se llama retopología es de un objeto que teníamos con muchos polígonos fijaros a ver este la cantidad de polígonos que teníamos si yo lo oculto fijaros que voy consiguiendo tener la forma del otro pero con menos polígonos siempre puedo coger darle el 3 y suavizar fijaros como así ya puedo ir quedando luego vamos a seguir utilizándolo el objeto luego nuestro retopología nuestro polígono que estamos haciendo seguimos poniendo al de al cual y ahora si pulsamos la tecla shift fijaros si vamos pintando encima vemos como se va relajando la geometría para intentar coger mejor la forma que tiene vamos a hacer un más corte por ejemplo aquí y vamos pintando y como va cogiendo mejor la geometría al relajar la tecla shift para borrar un polígono digamos que queramos borrar esta cara si pulso control shift podemos ir borrando por ejemplo el loop este entero por ejemplo este de aquí con pinchar encima control shift y vamos borrando podemos borrar también las caras vamos shift y se vuelve a unir aquí podríamos cambiar el color si mira si no nos gusta el negro para poder verlo mejor aquí podemos modificar su color en cualquier momento podemos quitarlo si nos molesta el color vale que más opciones tenemos por ejemplo si pulsamos la tecla tab que es la que está encima de la de bloquear mayúsculas y si nos ponemos por ejemplo delante de bueno encima de esta si pinchamos y arrastramos vemos como cada vez que pulsamos se van creando fijaros como yo puedo extenderlo también si en lugar de ponernos encima con la tecla tab encima de una lista lo hacemos con un vértice pues también nos va a crear no sé si se ve bien a ver si puedo coger este objeto y ponerlo como modo fantasma no 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 así se ve mejor así se ve mejor si yo me pongo con la tecla tab encima de un vértice veo como este vértice me lo estira me pongo encima con la tecla tab de una lista pincho y arrastro cada vez que pinche y arrastro va creándose si luego desde fuera directamente la tecla tab veo que me sale como un cuadrado yo puedo coger coger y arrastrar y pintar vértice fijaros cuidado porque me pongo aquí por ejemplo en toda esta lista pincho y se borra todo vale también podemos extender desde los loops o sea fijaros que nos lo verá como toda la la lista mira si pulsamos shift y el botón de en medio fijaros todo lo que me está destruyendo por ejemplo aquí el pub el botón de en medio encima de la lista y así puedo ir rellenando y va cogiendo la forma de la cabeza bueno fijaros si tenéis dudas aquí abajo fijaros que os dicen los atajos para crear para arrastrar etc por ejemplo control shift botón izquierdo en una cara la borra control shift botón izquierdo en un heche eso lo borra un vértice también por ejemplo la tecla tab todo esto lo que os estaba comentando los bordes extiende la tecla shift relajaba la geometría fijaros que ahora se puede apreciar un poco mejor cuando he activado esto lo que había hecho por si no os han dado cuenta es yo he seleccionado el objeto de mucha resolución y esta opción y esta opción es de visualizar como un poco transparente cuando lo vuelvo a activar veáis voy a seleccionar lo que estaba creando la geometría luego he dado quad draft y ya lo tengo aquí podría activar y estas son las formas de relajar que tiene interior los vértices los bordes la forma de extender un loop un borde del net pues de esta manera es muy fácil trabajar sobre todo a la hora de hacer las retopologías y bueno ya prácticamente lo hemos visto todo lo que hay en el modeling toolkit hay muchas más formas de utilizar de modelar de utilizar las herramientas voy a decir exactamente que aquí en mesh edit mesh y en mesh tool está todo esto organizado y hay muchísimas herramientas para trabajar iremos viendo las poco a poco porque son muchísimas y cada una pues tiene sus cosas y sobre todo recordar que todo esto que os he enseñado se puede utilizar con la simetría activada como lo que voy a explicar al principio y bueno esto es estar aquí jugando mucho con esta herramienta y probándola y haciendo cosas y así veremos buenos resultados bueno espero que os haya gustado esta parte del tutorial y seguiremos viendo más cosas de malla en próximos hasta el próximo